¿Cómo están embarados? ¿Cómo están aquí en Conarmi? Oye, hoy tenemos programa a las 12 de la noche, pasada la medianoche. Postpartido Colo-Colo, Godoy Cruz, Godoy Cruz, Colo-Colo. Así que me voy volando a la radio, me instalo ahí en el estudio con Patito y hacemos el programa pasada la medianoche. Por supuesto vamos a hablar de la fecha, de Guta, la U, la Católica, al fin, con aforos reducidos y todas las complicaciones que han puesto entre la NFP, el gobierno, en fin, estadio inseguro y algunas cositas que dejó la entrevista con Ricardo Careca. Así que hoy, pasada la medianoche, nos vemos en la hora de King Kong con Abo y Conde Fontana. 12 y algo, vamos a comentar el debut copero de Colo-Colo. Nos vemos.